con las cámaras de permitido estacionar tv nos llegamos hasta san martín 667 galería san martín sector central local número 7 para hacer una producción súper especial por el día de la madre de monas y ahora vamos a conversar con ella con andrea monasterio andre cómo estás todo bien todo bien nico gracias por venir hoy estamos haciendo la producción súper especial por el día de la madre esta oportunidad vamos a presentar la colección primavera-verano con looks bien coloridos monos polleras vestidos largos camisolas sueltas para usar con legis todo bien colorido con diseño como se caracteriza hace cinco años acá en mona y además le contamos a la gente que estamos viendo en esta producción algunas incorporaciones que tiene monas incorporamos ahora la venta de carteras de cuero ecológico con estampas súper coloridas y originales una tarde increíble le queremos agradecer como siempre a valeria pérez martino que es la modelo elegida de monas muchas gracias a vale por acompañarnos siempre en todas las producciones bueno andre le recordemos a la gente donde queda el local buenas quedan san martín 667 galería san martín local 7 sector central y bueno ahora unas palabras para todas las mamás que eligen durante todo el año local les deseo a todas las mamás un muy feliz día y gracias por elegirnos siempre y ahora vos no te muevas quédate con todas las imágenes de esta gran producción del día de la madre de monas a quien permitió estacionar tv quinta temporada y y y y y y y y ¡Suscríbete!